Las Tunas se alista para recibir la decimosegunda edición de La Pupila Archivada, evento que en esta ocasión se dedica al body art. Vamos a tener en esta edición mayor acercamiento a lo que es la pintura corporal, que es en realidad el body art. Tenemos invitados, por ejemplo, el proyecto Ojos de Santiago de Cuba, a José Iván Carbonell Machuti, de Camagüey, artista de la plástica, que también se dedica específicamente al body art, entre otras cosas. Así también tenemos invitados de Mayabeque, grupos de performance de La Habana también. Y bueno, pensamos que va a ser un evento muy rico. Queremos insertar también el trabajo con los alumnos de la Escuela Profesional de Arte del Cucalambe, que van a estar con su body art también, haciendo sus improvisaciones en cuanto a la danza. El programa es dramatizado por intervenciones urbanas de artistas foráneos y del patio. La Pupila Archivada no solamente es un evento de performance, intervenciones urbanas y body art, que le estamos dedicando al evento, sino también hay exposiciones de arte plástica, tenemos conciertos de músicos, y en la música vamos a traer a un trovador, que es muy reconocido a nivel nacional, que es Rolly Berrillo. En el escenario es un performance andante, para decirlo de alguna forma, y un grupo que ya ha venido por tercera vez a Las Tunas, pero es una aceptación muy grande en el pueblo de Las Tunas, que es el grupo Ramuf, que ellos hacen música con instrumentos en vivo, con cualquier cosa que se le ocurra. Lo vamos a tener domingo por la noche como cierre del evento. A esta edición de La Pupila también se une al sector de salud pública en Las Tunas. Vamos a hacer actividades con el apoyo de salud pública por primera vez, y va a suceder performance, como me das un abrazo, esto va a ocurrir el viernes a las 10 de la mañana, y trata sobre la aceptación de algunas personas que padecen enfermedades, como por ejemplo el SIDA, VIH y otras, y va dirigida a más que todo eso, a aceptarlas como personas y como seres humanos, que por supuesto son. La pupila archivada transcurrirá hasta el domingo 26, en diferentes espacios de la ciudad de Las Tunas. Sandra Leiva Barona, Ilia Gómez, LTV Noticias.